Para ustedes poder tener dos whatsapp o dos facebook o dos redes sociales de diferentes aplicaciones en su celular simplemente van a bajar aquí por las opciones de configuración y buscar el apartado que se llama aplicaciones listo y luego ingresamos aquí por donde dice aplicaciones duales donde estoy señalando muy importante suscribirse al canal y compartir este video aplicaciones duales y le damos crear aquí nos va a salir una lista de las aplicaciones que se pueden utilizar para tenerlas duales por ejemplo whatsapp instagram facebook y si nuestro teléfono tiene dos sims mucho más fácil así que comenten si lo sabía y denle like al video que es totalmente gratis y un comentario también me va a ayudar bastante muchas gracias Saben que su teclado tiene un secreto escondido un truco que deben aprender a utilizar si necesitan moverse a través de lo que han escrito simplemente no lo hagan así Dejan presionado sobre su barra y activan el cursor que se puede activar el control del cursor para ustedes adelantar atrasar y modificar donde ustedes quieran Cambiar esta n que está aquí la hago muy fácilmente con este cursor mágico y accedo a este punto y listo Suscríbanse si no sabían comenten y compartan el video en sus redes sociales Increíble truco para ahorrar datos en tu teléfono si no lo sabías aplícalo porque whatsapp es lo que más consume datos cuando enviamos fotografías Ingresamos por los tres punticos de arriba vamos por ajustes y luego vamos a bajar aquí donde dice almacenamiento y datos Y luego vamos a bajar abajo donde dice calidad de carga de las fotos recuerde que en whatsapp compartimos muchas fotografías y videos Así que la ponemos en la tercera opción y así vamos a ahorrar datos enviando las imágenes de la manera más eficiente Le damos ok y nos suscribimos al canal y compartimos este video con nuestros amigos y muchas gracias Truco para saber cómo personalizar los sonidos de llamadas de whatsapp para saber quién te llama es muy fácil y muy sencillo Es decir a cada persona le deben hacer este procedimiento y de esta forma cada persona tendrá un sonido distinto Así que ingresan por cada persona, ingresan a su perfil, luego ingresan a la parte de abajo donde dice notificaciones personalizadas Aquí donde estoy señalando y aquí van a activar esta casilla que dice notificaciones personalizadas Y aquí en la opción donde dice tono de notificación cambian el tono y también acá abajo donde dice notificación de llamadas También cambian este tono para que estos dos tonos tengan el mismo tono pero completamente distinto a los demás personas que ustedes tienen en sus contactos de whatsapp Así sabrán quién está llamando por whatsapp cada que suene su teléfono Suscríbanse y comenten si sabían este truco Si quieren convertir sus videos y enviarlos como gif a través del whatsapp deben hacer lo siguiente Van a ingresar a su cuenta como tal, ingresan aquí por lo que es la galería y van a buscar un video que tenga más, muy importante, más de 5 segundos Entonces por ejemplo aquí un video largo que tengo por aquí, si no estoy mal es este Y después de seleccionarlo lo que vamos a hacer es mover la barrita hacia la izquierda Este video es de 52 segundos Apenas yo llegué a más o menos 5 segundos Ahí sí ya me va a aparecer en la parte derecha la opción de gif Le doy gif y le doy mandar y ahorita sí se podrá mandar como un gif Simplemente seleccionar un área no tiene que ser exactamente únicamente la parte de la izquierda Es seleccionar un área de 5 segundos y ya lo podemos enviar y luego ya lo podemos compartir Si quieren recuperar fotos enviadas por whatsapp que ya borraron Hagan esto y esto ojo mucho ojo como lo utilizan comentan que uso le podrían dar adicional Ingresan aquí por archivos, luego van a almacenamiento interno Luego en los 3 punticos que están aquí le van a dar en ajustes Para luego activar lo que es mostrar archivos ocultos del sistema Luego aquí donde dice esenciales con una flecha hacia abajo van a seleccionar las opciones todas Y van a ingresar aquí por la opción de android, buscan la opción de android Luego ingresan a media y luego con punto whatsapp Y aquí nuevamente a whatsapp y aquí van a poder ustedes ver muchas cosas Mucho ojo, mucho ojo que hacen con esta información Ingresan por media y aquí pueden ver lo que es imágenes enviadas Autos enviados, videos enviados Por ejemplo ingreso aquí Aquí están todos los videos que yo he enviado a través de mi whatsapp Si me devuelvo puedo ingresar y ver todo lo que tiene que ver con las imágenes que yo he enviado en el pasado Desde hace mucho tiempo Comenten si sabían este truco, compártanlo en sus redes sociales y muy importante denle un mega like y suscríbanse al canal Truco de whatsapp que seguramente no conocías para poder escuchar los audios que te envían sin que ellos se den cuenta Van a ingresar ustedes a su cuenta de whatsapp y luego en el buscador de arriba lo van a buscar con la lupita El nombre de la persona que le acaba de enviar ese mensaje Lo buscan y simplemente le dan ingresan por aquí por la opción de audio Y luego escuchan el audio y verán que este truco no funciona Así que suscríbanse al canal y no coman cuento de tantos trucos que no funcionan Si escucho yo el audio pueden ver Pueden ver que se marcaron las dos palomitas Así que suscríbanse al canal y compartan el video ¡Suscríbete al canal!